Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y regresa a la Liga MX con Toluca, Maxi Araujo vuelve a marcar con Uruguay en la Copa América. La Liga MX no aporta demasiados jugadores a la Copa América 2024, a excepción de la selección mexicana, aunque uno de los representantes está mostrando su mejor forma con la escuadra de Uruguay. Y no es otro que Maxi Araujo, elemento del Toluca que ha brillado con Marcelo Bielsa. Maximiliano Araujo se ganó un sitio en el once inicial de la Celeste, a pesar de competir con personajes que se desempeñan en el Brasileirao, como Agustín Canovio o Georgian de Arrascaeta, o Brian Ocampo, jugador del Granada de la Liga Española. También el hombre de los Diablos Rojos le ganó la carrera a un bicampeón de la Liga MX como Brian Rodríguez, quien fue un revulsivo constante para André Yardiné en el América, que en la última temporada conquistó dos trofeos ligueros. Y el campeón de campeones con la confianza plena en el Loco Bielsa, Maxi Araujo colaboró con una de las anotaciones con la que Uruguay aplastó 5-0 a Bolivia, con la que selló prácticamente su boleto a la ronda de cuartos de final. Pues solo una catástrofe los eliminaría del torneo. Fue a los 77 minutos que se combinó el tridente charrúa, primero con Darwin Núñez sirviendo para Nicolás de la Cruz, y este observó el arribo de Maximiliano Araujo para filtrarle el balón para que este definiera por abajo del arquero Guillermo Vizcarra, una gran anotación con la que puso la bola en el ángulo, por lo que no sería descabellado que a las oficinas del Toluca lleguen ofertas por él. Por otro lado, Toluca FC hace oficial el fichaje del poncho Frankie Amaya para la apertura 2024. La directiva del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX salió a anunciar de manera oficial el fichaje del futbolista méxico-americano Frankie Amaya, procedente del New York Red Bulls de la MLS, de cara al próximo torneo de apertura 2024. Fue a través de las redes sociales del equipo de los choriceros comandados por el director técnico portugués Renato Paiva, que se oficializó la llegada del mediocampista, nacido en Santa Clara, California, en búsqueda de fortalecer su plantel de cara a la próxima temporada. Ring Ring, aquí Frankie Amaya, refuerzo Diablo. Todos juntos fue el mensaje de la directiva en sus redes sociales, con un dinámico video donde aparece el mismo director técnico Renato Paiva, quien fue como se hizo oficial la llegada de Frankie Amaya al Deportivo Toluca, que se une a los fichajes ya conocidos de Jesús Gallardo y Paulinho, por lo que deben de pelear por el título la próxima campaña. Frankie Amaya llega procedente del Red Bull New York de la Major League Soccer, donde sus últimos 20 encuentros sumó una anotación y dos asistencias, que llamaron la atención del Deportivo Toluca. Además, cuenta con experiencia en equipos como el Orange Country de la USL y el Cincinnati FC. Ya por último, Club América sondea el fichaje de Jean Meneses, extremo de los diablos del Toluca. La directiva del Club América sigue buscando un posible relevo para tapar el hueco que dejó el México colombiano Julián Quiñones en este mercado de fichajes de cara al torneo de apertura 2024 de la Liga MX. Y aunque la apuesta es firmar a un futbolista internacional desde el mercado europeo, los cremas ondean también dentro del fútbol mexicano. En estos ondeos por parte de la directiva del América se ha colocado el nombre del extremo chileno de los diablos rojos del Toluca, Jean Meneses. Aunque de momento solo se ha ventilado el interés de los cremas, pues no han lanzado oferta por el sudamericano de 31 años. Meneses tiene contrato vigente con el Toluca, club que lo compró desde el Club León. Esto a petición de quien fuera su entrenador, el mexicano Nacho Ambriz, con quien tuvo bastante participación en sus primeros torneos en el infierno. La salida de Meneses no sería nada sencilla, pues Renato Paiva también le llenó el ojo después de su llegada. Y de hecho con el portugués, entregó uno de sus mejores torneos en el clausura 2024, firmando 17 partidos con 6 goles y 5 asistencias. El chileno está atasado en 3 millones de euros en el portal Transfer Market y tiene contrato con los Escarlatas hasta el verano del 2025. Toluca pagó cerca de 6 millones de dólares por su traspaso desde el Club León. En el mercado de fichajes del verano del 2022, en México, el Takeshi Meneses suma 234 partidos, registrando 37 anotaciones y 39 asistencias. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.